Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente una colaboración de la Universidad Abierta de Distancia de México en el marco de los pasos, el procedimiento de la convocatoria de ingreso, una de las convocatorias de ingreso diferenciadas de cualquier otro año, por lo cual les insistimos a todos nuestros aspirantes, a todos los que nos ven en esta colaboración, que se mantengan comunicados a través de nuestros canales oficiales. Como ya saben, el 30 de abril, conforme a lo establecido en la convocatoria, se ha concluido ya la fecha para el llenado del perfil sociodemográfico. Pasamos al paso 3, que consiste en la detección de conocimientos y habilidades transversales y específicas. Este paso se podrá llevar a cabo del 13 al 26 de mayo, y bueno, por esa razón queremos que identifiquen todas y todos las respuestas que brindará en esta ocasión quien nos acompaña, que es el maestro Edgar Alcántar Corchado, coordinador académico de la Universidad Abierta de Distancia de México, quien en esta ocasión va a compartir información más legítima, más veraz, que les ayudará a todos a concluir exitosamente su proceso de admisión. Comenzamos, le doy la bienvenida, maestro, preguntándole, si no subía el certificado de bachillerato, no he podido realizar el perfil sociodemográfico, ¿podría entonces realizar el paso 3 de este proceso de admisión? Sí, mira, ahí son dos temas que es importante considerar. Para el caso del certificado de bachillerato, atendiendo a nuestros aspirantes, pero sobre todo a la finalidad de considerar las medidas sanitarias de esta contingencia, para poder ingresar al paso 3, podemos prorrogar un tiempo la entrega del certificado, pensando en que las instituciones no lo están entregando en el tiempo que se debería tradicionalmente, digamoslo así. Es indispensable que hayan respondido brevemente al perfil. ¿Qué sigue ahora en esta etapa? ¿Se realizan exámenes? ¿Qué deben estudiar los aspirantes, maestro? Es importante considerar que en la universidad no hacemos exámenes. Lo que hacemos es la detección de conocimientos y habilidades transversales, y la detección de conocimientos y habilidades específicas para la carrera a la que van. También te recordamos que el ingreso como estudiante a la universidad tiene un enfoque de equidad e inclusión en donde se considera el contexto del o la aspirante las habilidades en el uso de la tecnología con fines académicos. Esta es la razón por la que la universidad no aplica exámenes. No se dejen sorprender, tampoco comercializamos guías de estudio, ni sugerimos las de otras universidades o instituciones de preparación para asegurar la admisión en instituciones educativas. En esta etapa dividimos dos momentos. El primer momento de ellos es la detección de conocimientos y habilidades transversales. En ella queremos conocer tu nivel de conocimiento sobre el manejo de internet, correo electrónico, si haces uso de las tecnologías educativas con fines académicos. También nos interesa saber sobre tus conocimientos de español, ortografía, redacción, así como tu comprensión lectora, tus conocimientos en matemáticas, razonamiento lógico, y si conoces cómo realizar la búsqueda de textos científicos a través de internet. Este proceso busca garantizar que tu interés de estudios universitarios estén asociados también a una posibilidad de que los concluyas. Justo para identificar estas especificidades, se incorpora la detección de conocimientos y habilidades específicos, que es el segundo momento. ¿Cuál es la calificación o puntaje mínimo requerido para aprobar esta etapa? En sentido estricto, con la detección de conocimientos y habilidades transversales específicas, no obtienes una calificación o un puntaje mínimo requerido. Por ello, tampoco existen aclaraciones de calificaciones o revisión de examen. Lo que van a poder reflejar en el CIGE será lo que se realizó y lo que no se realizó. Para los conocimientos y habilidades transversales, se resuelven tres instrumentos. Al igual que el perfil sociodemográfico, el acceso a los instrumentos de detección de conocimientos y habilidades transversales específicas está habilitado para una sola ocasión. Es necesario que, una vez que lo concluyas, guardes y envies tu respuesta. Cada cuestionario tiene programado un tiempo definido para su realización, por lo que al finalizar el tiempo se envían las respuestas de las preguntas que hayan sido respondidas. ¿Qué debo hacer si tuve algún contratiempo con el Internet, la energía eléctrica, mi equipo de cómputo, entre otros, y aparentemente no concluí el llenado de alguno de los instrumentos de detección de conocimientos y habilidades transversales y específicas? Es decir, lo mismo que ha pasado en el paso uno y en el paso dos, que suele suceder, ¿no? Que se fue la conexión, que se fue la luz. ¿Ahí qué va a proceder? Al igual que en el perfil sociodemográfico, nuestra área de tecnologías monitorea diariamente el aula. Pero te sugerimos reportar las incidencias o problemas a través de la mesa de servicio, en caso de que la incidencia sea por una causa ajena, al aspirante corte de energía eléctrica, por ejemplo, se puede habilitar un segundo intento. ¿En dónde consultan su avance? Puedes realizar tu seguimiento en tu proceso de admisión a través del CIGE. Cada aspirante se registró y generó una cuenta particular con una clave de acceso. Muy bien, maestro. ¿Alguna otra recomendación antes de concluir? Recuerden que el ingreso a la Universidad Abierta y Distancia de México tiene una perspectiva de inclusión y equidad, que propone ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior a quienes están en condiciones y contenidos sociales de mayor reto o desventaja. Esto que significa, significa que vamos a dar prioridad a todos los ámbitos individuales y sociales que hayan tenido por alguna razón contextos de exclusión social, individual, étnica, de género, económica. Es importante que atendamos las fechas señaladas en la convocatoria 2020. Esta está en la página de la universidad y ustedes deben de tenerla presente en todo su proceso de aspirantes. Y recuerden que esta etapa que hemos comentado corresponde únicamente a la convocatoria 2020 de licenciatura y técnico superior universitario. A modo de resumen, no se aplican exámenes, no se dejen sorprender, como decía el maestro Edgar Alcántar. No se adquieran guías, no hay necesidad de participar en estos grupos en los cuales se socializa una información que ya no está vigente. Y bueno, adicionalmente, no contribuir a la desinformación. Y por ello, los canales de comunicación de la Universidad Abierta y a Distancia de México están siendo actualizados de manera eficaz, de manera eficiente, para poderles dar la información más próxima y necesaria en el marco de este proceso de admisión. Le agradecemos al maestro Edgar Alcántar Corchado, Coordinador Académico y de Investigación, su participación y que nos haya brindado y aclarado toda esta información. A todos ustedes, muchas gracias.